Pará un poquito ¿Cómo se puede hablar mañana? ¿Cómo se puede hablar? ¿Cómo se puede hablar? Seremos eternos, seremos infierno Seremos el fuego, seremos el cielo Seremos la luna de quien les toca Por ser emoción, el amor por mansión Seremos el fuego, seremos infierno Contagioso como vos tezco, orgullo al pierdo los sesos Si estamos juntos, no existen surcos Seremos eternos, seremos infierno Seremos el fuego, seremos el cielo Seremos la bronca de quien les toca Por ser emoción, el amor por canción Seremos infierno, seremos infierno Seremos el fuego, seremos el cielo Seremos la bronca de quien les toca Por ser emoción, el amor por canción Seremos el fuego, seremos infierno Si estamos juntos, si estamos juntos Seremos eternos, seremos eternos Seremos eternos, seremos infierno Seremos el fuego, seremos el fuego Seremos el fuego, seremos el cielo Seremos la bronca de quien les toca Seremos, seremos infierno De cristianos, seremos infierno Seremos el fuego, seremos infierno Seremos al fuego, seremos infierno Seremos la bronca de quien les toca De amor por canción